Del colegio a la universidad. La UNTRM te invita este 19 de noviembre al examen para alumnos de quinto de secundaria. Nuestra universidad tiene 17 carreras a las cuales tú puedes aplicar. No dejes pasar esta gran oportunidad. La UNTRM te invita este 19 de noviembre. Las inscripciones están abiertas. Licenciamiento Institucional Resolución del Consejo Directivo Número 033-2017-sunedu-cd Visita nuestra página web www.untrm.edu.pe